Valentino, si decís, claro, te dan lona, pero en el mundo se hace esto, de hecho hay una aplicación en Estados Unidos que se llama Cameo, que es un unicornio, que es una empresa grande y que hace lo mismo, mira, Romy Malespina, 50 dólares, atención, dólar a 94 pesos, para tener en cuenta, porque sale eso, cuando pones en pesos, te cuesta 4.700, el saludo de Romy. Puedes pagar en pesos, en dólares, en euros, en dólares, si no tenés el 30 por el punto país, todo, pagás en pesos. Habría que averiguar eso, habría que averiguar eso, plataforma de famosos, futbolista, es muy, suele ser una costumbre ir a los entrenamientos, grabar para el cumple de 15, pero esto es así, en serio, en tránsito, esto es así, no solo eso, ahora nos vamos a meter en famosos.com y vamos a ver cómo podés aplicar. Sí, Greta, mirá, en famosos.com tenés... Este fue el... Este fue el... ¿Quién fija el precio? No, vos, el usuario. Ah. El usuario dice, mirá, Tamara dice, mi saludo sale 15 dólares. ¿Eh? En donde vas a poder pedir tu video personalizado, sí. Ya tenés un pasamiento. ¿A Tamara? O algo. Puedo saludarte de cualquier parte del mundo donde te encuentres. Bueno, pará. ¿Por qué nosotros miramos a estas figuras y decimos, muchachos, cómo van a cobrar el saludo? Y en el mundo, te decía, la plataforma de cameo tiene a Eddie Murphy, por ejemplo. Tiene a los protagonistas... ¿Qué cobra Eddie Murphy? Y bueno, con un poquito más. Tiene a los protagonistas de Casa de Papel, por ejemplo, también. Tiene a muchos colombianos la plataforma. ...de la Casa de Papel, cobra 14.700 pesos. Un poquito más caro. Bueno, mientras tanto, lo nuestro es más... Más sencillo. Sí. Te ofrecemos, por ejemplo, vender oro, alhajas, brillantes y relojes de marca a precio internacional en joyería Richardi, que compra oro, 18 kilates, hasta 9.500 pesos el gramo. Y si es una alhaja, te pueden hasta duplicar el precio, porque Richardi es el único que paga tu alhaja por alhaja. Ahí como...